El pueblo no renuncia nunca a sus libertades, sino bajo el engaño de una ilusión. Edmund Borke, político y escritor irlandés. 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 Y con sus ojos cerrados, vuelve a soñar en aquellos días de grandes gestos, de razas humanas que se lanzan tras de él, aclamando, cantando sus pasañas. Todos los pueblos esperan por él, vuelve a abrir sus ojos y ve los mismos pueblos, el mismo pasillo, el hacha de guerra que le regaló un cacique de África. Quiere ver la televisión y ya descansa las mismas por sí, aquellas que en tiempos dan daño en sus ojos. El patriarca azul ve correr el cielo, quedan cosas por hacer, pero ya sus fuerzas no reciben, sus mejores hombres han muerto, pero los que siguen vivos están tan enfermos por sí. Cuántas promesas, cuántos sueños, todo se ha ido con el agua entre las manos, y allá afuera la vida sigue, la miseria sigue. Los hombres como locos buscan el amparo de sus viejos filósofos, aquellos que los bendecían ante la vida de la guerra, su vida con tristeza, su vacitud, esplendor de verduras, de canciones, ahora ya se ha apuntalado con viejos sonaderos corroídos de mentiras, de llanto, de tumbas. El viejo patriarca, por ejemplo, espera la muerte, pero no la ve llegar, silenciosamente se incorpora, pero la muerte lo acecha, lo detiene, vuelve a caer en su sillón, deprimiendo a la casa. Venid, venid, grita, la muerte le sonría, le sonríe y danza su vida, toda huerta, la casa, el vacío, el vacío, el vacío, todo, venid, vuelve a gritar, la muerte se detiene, estira su mano, y con ella estira la fuerza de tiempos de cadáver que buscan la venganza, piedad, dice patrón, no quiero morir así, en fin de cuentas, soy espacial. La muerte lo mira, morirás como un patriarca, ahogado en sus propios pies, ahogado entre los cuerpos de miles de ciervos que murieron, morirás ahogado en el llanto de su triudo, de los cuerpos, he dicho, la muerte para su danza y su bello. Gracias. Gracias.